En esta sesión explicaremos los tipos de imágenes. Dentro del diseño gráfico digital existen dos tipos de imágenes, las imágenes vectoriales y las imágenes mapa de bit. Primero vamos a explicar acerca de las imágenes vectoriales. Presten mucha atención por favor. Las imágenes vectoriales representan las imágenes mediante líneas y curvas, denominadas vectores. Observen el ejemplo. Aquí tenemos una botella. Esta botella es vectorial. Está formada por líneas y curvas. Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes, como segmentos, polígonos, arcos, etc. Cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos, de forma, de color y posición. Observen aquí. Aquí tenemos un objeto básico. Tiene forma. La forma es circular. Tiene color. Color de relleno y color de trazo. También tiene grosor de trazo. Y tiene una posición. Es un objeto vectorial. Una ventaja de las imágenes vectoriales es que nunca se distorsionan cuando uno aumenta de tamaño. Por ejemplo, yo puedo aumentar el tamaño de esta botella 100 veces más para hacer una gigantografía. Nunca se va a distorsionar. Observen. Aumento el tamaño. Miren. Nunca se distorsiona. Esa es la ventaja de las imágenes vectoriales, que se pueden escalar y nunca se van a distorsionar. Otra ventaja es que no pesan demasiado. Ocupan poco espacio en una unidad de almacenamiento. Ahora vamos a hablar acerca de las imágenes mapa de bit. Presten atención. Las imágenes de mapa de bit están formadas por puntos llamados pixeles, organizados en una cuadrícula. Por ejemplo, la foto que ustedes toman con su cámara digital es una imagen mapa de bit, porque está formada por pixeles. Observen este ejemplo. Aquí tenemos la imagen, la foto de un lorito. Al acercarnos, podemos ver los pixeles. Esta es la diferencia entre una imagen vectorial. Una imagen vectorial no tiene pixeles. Una imagen mapa de bit sí tiene pixeles. Una desventaja de las imágenes mapa de bit es que si aumentan el tamaño demasiado, se puede distorsionar y se pueden ver los pixeles. Otra característica es que pesan mucho más que las imágenes vectoriales. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos la foto de Angiolina Jolid. A la derecha tenemos la imagen mapa de bit con pixeles. Observen, ahí están los pixeles. Y a la izquierda tenemos la imagen de Angiolina Jolid en formato vectorial. Eso quiere decir que si yo aumento el tamaño de la imagen vectorial, nunca se va a distorsionar. Si yo aumento el tamaño de la imagen mapa de bit, va a llegar un momento que los pixeles se van a notar y se va a distorsionar. Esa es la diferencia entre una vectorial y mapa de bit. Otra diferencia es que las imágenes en mapa de bit son reales. Las vectoriales no. Como pueden ver, aquí tenemos una foto real en mapa de bit y otra foto en formato vectorial. Hemos terminado esta sesión. Gracias. Gracias.